de bendiciones para ustedes, mi gente mire, mire por qué no se puede muchas veces trabajar con dos números una sola lotería indicada, mire la razón a este caballero se le acaba de mandar este de los VIP que entró hoy, se le acaba de mandar mi gente el palet 7829 indicándoselo para la gana más pero mire lo que me escribe, primer fallo usted dijo dos números primer fallo, usted dijo dos números una lotería, veo cuatro números, qué pasa ahí ahora él decime eso, le notifico 0454 para la gana más y 7829 para Nueva York y le digo, diga ahora pero ya hace rato que el caballero yo sé que había jugado la jugada así como se le mandó entonces, esa es la razón mi gente por la cual no me gusta identificar dos números para una lotería mejor prefiero darle dos palets a una lotería y no trabajar dos loterías ¿entiendes? porque muchas veces la jugada se queda en la lotería que uno mandó o la mandan para la otra lotería pero yo prefiero mi gente, mejor darla en lo que es una sola lotería con dos palets la inscripción mi gente mire para ahí cuánto está pagando la inscripción mire para ahí 500 pesos 500 pesos de inscripción para entrar al VIP por un mes entonces automáticamente son cosas mi gente que no resultan son cosas que no resultan mire donde me está respondiendo ahí para lo que yo les recomendé ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío no más jugadas su VIP terminó lo siento mucho lo siento mucho el VIP lo voy a poner así con dos palets una sola lotería a partir de hoy no le voy a dar tregua ni le voy a dar ya oportunidad más a nadie pues yo estoy seguro que esa jugada la jugó en la canama y aunque sea de día 25 pesos pero la jugó no le voy a dar